Este es Joan Sebastián, que caso curioso, no pasaba nada con su nombre original, José Manuel. Y luego alguien le sugirió el cambio de nombre a Joan y su sombrero vaquero. Tejano, él se va a Estados Unidos a trabajar de indocumentado al campo, tengo entendido, y allá se echaba sus cancioncitas, sus palomazos, y él y Joan canta, y creo que de ahí sale. Por eso su sombrero es una, es tejano, es un símbolo. Sí, pero él trabajó en Estados Unidos, aprendió inglés y después recientemente que graba una canción en inglés, se lo come en vivo y dice, bueno, yo nunca me morí de hambre en Estados Unidos, lo aprendí trabajando allí en el campo, pero nunca me morí de hambre, y sí, sí, canta en inglés y estoy dispuesto a repetir la hazaña. Es que el regalo de la caja de aguacates habla de él, ¿no? Sí. Pudo haberle traído un reloj, un encendedor, dinero, unos aguacates, es un regalo que habla de la sencillez, de la amabilidad. De compartir algo de él. Sí. Que estaba a su alcance, un detallazo. Hay varios hechos en la música, en el mundo musical, pero yo recuerdo uno muy marcado. Había uno que se llamaba Fernando Zeta Maldonado, la Zeta era de Zenaido, imagínate loco así. Fernando Zenaido Maldonado. No. Entonces, en la compañía donde grababa, tiene películas, canciones muy famosas, como Volver, Volver. Sí. Es de él. Gitazo. Bueno, entonces, quiero grabar con mi piano, tocar muy bonito. ¿Y qué? Pues Fernando Zenaido Maldonado al piano. No, le dijeron, así nunca vas a triunfar. Bueno. Y entonces fue a su casa y al día siguiente regresó. ¿Y cuál es el que pasa? Ya sé cómo me voy a llamar. ¿Cómo? Fred McDonald. Ah, pues sí. Bueno. Y lanzó sus discos con ese nombre, Fred McDonald, por ahí andan. Y pegó. Y pegó. Estuvo trabajando mucho en Estados Unidos con ese nombre. Mira. ¿Y? Era esposo de María Alma, de la compositora. Se casó con ella. Y ella murió a muy temprana edad. Pero hicieron éxitos los dos, tanto María Alma como Fernando. Otro que le pasaba lo mismo era a Gómez Zeta, que era el dirigente de ferrocarriles, del sin gato de ferrocarriles. Pero ese era Cepeda. No le gustaba. Por cierto, Fernando Zeta Maldonado se fue a vivir a Cuernavaca con un matrimonio nuevo que tenía. Se metieron a robar y los acribillaron a puñaladas. Sí, sí. Así murió. De una manera trágica y terrible, ¿no? Por un robo y llevaban armas blancas. Y aquí lo tenemos, al piano. Óiganlo. Ah, ¿qué pasó? Yo creía que iban a poner el piano. ¿No lo tienen? No, volver, volver, volver. No, esa es la canción, volver, volver, que nadie pensó que era de él y empezó a popularizarse y a crecer, a crecer, a crecer. Su fama, a pesar de que ya tenía nombre, pero esa canción de volver, volver, lo lanzó para todos los folclóricos. Y el intérprete también, desde luego, que influye mucho para que una canción tenga éxito. Volver, volver, ahí vengo, ahí vengo. No me tardo. A ver, ¿qué tal toca el piano este? Es un gringo falso, Fred McDonald. Ese es el que anudíamos hace un rato. Fernando se está mal donado, pero con una falta, falsa personalidad. No me tardo, no me tardo. Y es un fenómeno que sigue pasando. Hay una mujer ahorita que tiene mucho éxito, que se llama Carla Morrison. Ella dice que le tocaba Vieira, su apellido, Vieira, creo, algo así. Y Morrison, zona más exótico para la gente, les llama mala atención. Entonces decían, pues, quédate con el Morrison. Por un problema familiar, hay una cuestión, le tocó Morrison, aunque su original era Vieira. Rita Cancino, era su nombre original. Y hay el caso, buscan ser... Pero, ¿quién es Rita Cancino? Ah, Rita Hayward. Ah, sí, en español. Pero también hay mujeres célebres que prefieren que quede ambiguo su nombre cuando escriben. Estaba viendo que Taylor Caldwell, un novelista, pues eso es mujer. Bueno, el caso más célebre es B. Traven, aquí en México. Ah, sí. Bueno, ese mantenía un sigilo, pero quién sabe por qué. Porque finalmente fue Traven Torsman, el nombre verdadero. Pero tiene libros y fueron adaptados a cine con un gran éxito, El Tesoro de la Sierra Madre, La Rebelión de los Colgados, ¿cómo se llama? Canasta. ¿Eh? Canasta. Canasta de cuentos mexicanos. Ah, la canasta de cuentos mexicanos. Sí. El Barco de la Muerte, ese no fue llevado al cine, ¿verdad? No. Es notable porque no agarra el ámbito folclorista, sí, de México, ¿no? De México, oh, sino que de veras uno no puede asegurar que el autor es extranjero cuando lee esos cuentos sin saber.